Buenas tardes. Hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ya terminó el revuelo? ¿Qué revuelo? Pues estaba en la parra con Espe hablando y ha venido vuestro compañero Toni. Que habíais detenido a alguien, no sé. Porque como Espe no me cuenta nada... No podemos ni confirmar ni desmentirte nada en este momento. Eso quiere decir que todavía no lo habéis cogido. ¿Cómo os veo tan serios? El caso es que sí venimos a preguntarte algo que tiene que ver con el caso del estrangulador. Pues nada, pregunta. Mira, mañana vamos a hacer una rueda de reconocimiento y nos gustaría que formases parte de ella. ¿Una rueda de reconocimiento? ¿Yo? ¿Y para qué? Pues, ¿para qué va a ser? Vamos a ver, se ponen a los testigos frente a los sospechosos y así la víctima reconoce al culpable. No sé. Pero qué cara más dura tenéis, ¿no? O sea, que venís aquí a decirme que yo soy sospechoso otra vez. A ver, cálmate que no va por ahí. No, no me voy a calmar. Yo estaba aquí con Damián, él os lo ha contado. ¿Qué más necesitáis para daros cuenta que no tengo nada que ver con el asesino? Vale, lo que necesitamos ahora todos es calmarnos y bajar un poco el tono de voz. Ya, bajar el tono de voz. O sea, que venís aquí a hacer un montón de insinuaciones y me queréis llevar a comisaría, no sé, como si fuera sospechoso. A ver, déjame que acabo de explicarte. No vienes en calidad de sospechoso, vienes, no sé, en calidad de voluntario. Pablo, ya tenemos un sospechoso. Igual no nos hemos explicado bien. Simplemente necesitamos tres, cuatro personas de una complexión similar. No sé, normalmente suelen ser compañeros, voluntarios, confidentes. Sí, pues lo que queremos hacer es darle un poco de legitimidad a la rueda de reconocimiento. Nosotros ponemos al sospechoso, pues rodeado de gente que no tiene mucho que ver con él, y así la víctima lo reconoce. ¿La víctima? ¿Qué víctima? ¿Pero si está muerta? Víctima, testigo, lo que sea. Sí, es una manera de hablar. Sería de gran ayuda. A ver, que yo lo entienda. O sea, que todo esto lo estáis montando para vuestra compañera Ibarra. Bueno, eso da igual. Es mañana a las cuatro. ¿Vas a venir? No sería de gran ayuda. Ya. ¿Vale? Voy a ir. Pero no para ayudaros a vosotros, sino para demostrar de una vez por todas que yo no tengo nada que ver con todo esto. Que yo no oculto nada. Porque este discursito de legitimidad no te lo crees ni tú. Tú sospechas de mí. Mira, Pablo, no quiero discutir. Ah, claro. O sea que tú no sales nunca de tu cueva. Pero para intimidarme, bien que pierdes el culo, ¿no? Mira, te estoy diciendo que controles un poco y tiene el tono, ¿vale? Lo que te estamos diciendo es que te lo agradecemos. ¿Verdad, Fede? Sí, te lo agradecemos muchísimo. Te veo mañana. Tres y media, cuatro menos veinte. Preguntas por mí y lo preparamos contigo. Claro. Tres y media, cuatro menos veinte. Allí estaré. Gracias. A vosotros. Siempre. Te veo mañana. Tres y media, cuatro menos veinte. CC por Antarctica Films Argentina